Me voy a descarar el alma, pero me acuerdo de ti, que se aborra mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti, que mi mundo se hace brisa. ¿Diciste el otro o no? Ahora que en el futuro comienza a brillar. ¿Qué es el amor? Yo he curado, soy yo. Ahora que me ha envuelto la seguridad. Ahora que en el futuro comienza a brillar. Ahora ya, no hay más olor. Y ahora sí, vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti, yo cada vez pierdo la calma. Pero me acuerdo de ti, que se me descarga el alma. Pero me acuerdo de ti, que se aborra mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti, que mi mundo se hace brisa. No hay más olor. 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!